Bueno, Cristian, vas a comenzar a hacer la descripción de esta lámina. Adelante. Por el centro hay un puente con arcos y entre esos arcos hay más arcos. ¿Cuántos arcos hay? Seis. Y al lado del puente hay unas vías del tren, para que pase el tren. Y detrás están las montañas con árboles más verdes. Y también hay árboles y arbustos de color amarillo y marrones. Por el lado están las nubes. ¿Ese cuál es? La de izquierda. La de izquierda. Bueno, hay nubes de color azul y gris también, pues está nublado. Y hay un río. ¿Al lado del puente o cruza el puente o cómo? Debajo del puente. Hay un río. ¿Y cómo es ese río? Pues no muy profundo. Bueno, se ve. ¿Y de aguas? Cristalinas, ¿no? Cristalinas, vale. ¿Es ancho o no es ancho? ¿El puente? Sí. ¿El río? ¿Es pequeño o grande? Es grande. Es grande, porque si son seis arcos lo que tiene que pasar de un puente es un río grande. Aunque no se ve caudaloso. ¿Verdad? Ni profundo. Se ve, pero detrás será hondo, ¿no? ¿Detrás qué? Que detrás será muy hondo, muy profundo. No se ve. En la lámina no se ve. Nos lo podemos imaginar, pero no se ve. Vale. ¿De acuerdo? No se ve. No se ve.